Bueno, cuando digo no sé que no es la hora de este video, bueno, estamos en la penúltima hora, listos para los repases. Gracias. Gracias. A ver, a ver, a ver. Bueno, estamos de minuto 1 con 55. Minuto 1 con 55. Ya, lo más cortable y ahí. Ya, me vea. Bueno, creo que ya estamos solitos Minuto 2 con 40 Minuto 2 con 40 A ver, no se olviden que la tarea se envía por el Data College ¿Ya? El Data College, chicos, envía la tarea por el Data College Si no, no voy a saber yo Buenas tardes, profesor Buenas tardes A ver, hoy día Bueno, vamos a empezar rápidamente Diego Curo, estoy empezando Diego Curo Minuto 3, 25, estoy empezando Diego Curo Ahora sí, ya empezamos A ver, tenemos un comentario acá Entonces, no, ah, pues Ah, no, porque hoy día Hoy día terminamos con personal social Por eso hoy día tengo que poner la tarea Mañana no Se supone que pongo la tarea el día que acaba Y hoy día acaba la clase De, hicimos los pases Por eso, dejo la tarea el día No te preocupes Ya Minuto 4, 25 Minuto 4, 25 Ya, a ver, así empezaremos ¿Ya? Empezamos A ver, directamente A ver, vamos a ver 4, 10, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 Quien será el afortunado Quien va a ser el afortunado en salir primero Quien es este intrépido Que va a tener que salir ahora Vamos a ver Bueno, sí, vamos a ir Empezamos Arreda, arreda Y no se sabe que lo estábamos En realidad Quien es el afortunado Quiroz, Jean-Pierre A ver, Quiroz Llegó tu momento, Quiroz Quien es el primero ¿Estás ahí, Quiroz? Sí Ya está Llegó la hora, Quiroz Muestra todo lo que sabe A ver La pregunta es ¿Dónde está? Quiero que se cuide A ver Yo no veo a Quiroz ¿Dónde está Quiroz? ¿Está aquí, Quiroz? ¿Dónde? Sí está ¿Sí está? Sí está, profesor Ya está Yo no lo veo No veo su cámara, pues A ver, pues Esperemos que se acerque Ya, Quiroz Llegó la hora A ver La pregunta es la siguiente ¿Está? ¿Está? A ver, Quiroz A ver Vamos a buscar las preguntas 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 Ya, a ver, Quiroz Ya Llegó la hora, Quiroz ¿Quién creó el escudo nacional? Quiroz ¿Quién creó el escudo nacional? El escudo del Perú A ver, Quiroz A ver, Quiroz Quiroz a la una Quiroz a las dos Quiroz a las tres A ver, Quiroz ¿Tienes la respuesta? ¿Ya? ¿Cómo? A ver, Quiroz Es El que creó la El escudo es Don José San Martín Acuérdate bien Don José San Martín ¿Ya, Quiroz? Estuviste cerca, Quiroz Casi lo olías Pero se te escapó Se te escapó la presa Quiroz Hola, profesor Lo siento por la tardanza No te preocupes Recibe, estamos empezando A ver Ya empezó Estamos empezando No te preocupes A ver, el siguiente es Ailín se salvará No, no se salva ¿Dónde estás, Ailín? Ailín, ¿estás aquí? Ailín, ¿dónde estás? No te salvaste A ver, vamos a ver Vamos a buscar a Ailín A ver, ¿cómo estás? Profesor, está con el oído apagado Está con el oído apagado, profesor Ya Profesor, está con el oído apagado Ya aprendí, ya aprendí Ailín, ¿en qué año ¿No? Se crea Se modifica La última bandera A ver, Ailín ¿En qué año Se modifica La última bandera? A ver 1950 Ahí está 1950 Ahí está Exactamente Tú lo has visto Ailín 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 Ah, ¿qué es lo pedido? Ailín Ya está Ya lo encontré Bueno Está Mendoza Valeria Mendoza A ver Valeria Mendoza Llegó la hora Llegó la hora de la pregunta A ver Eh ¿Quién creó ¿Quién creó La primera bandera del Perú? ¿Quién creó la primera bandera del Perú? A ver Valeria Mendoza Valeria Mendoza Valeria Mendoza ¿Cómo? Valeria a la una Valeria a las dos Valeria a las tres A ver Valeria Valeria La respuesta es Don José de San Martín Don José de San Martín Valeria Mendoza ¿Quién creó la primera bandera del Perú? 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 A ver, la pregunta es, ¿quién creó? ¿Quién creo, quién promovió, diré, quién promovió el concurso del himno nacional? ¿Quién promovió el concurso del himno nacional? A ver, sí. ¿Rosa Merino? No, cuando te hablamos de promovió, ¿quién lo creó? Ese es Don José. Ah, ya, es Don José de San Martín. Sí, pero te equivocaste ahí, no te preocupes, para la próxima será. Pero bueno, todos nos equivocamos, sí, así en la vida. A veces nos va bien y a veces no. Tú no te preocupes, ¿ya? Ahora sí. ¿Ya? Pero esta vez te voy a considerar porque sí lo gritaste. Pero la próxima tiene más cuidado, ¿ah? Tiene más cuidado. Si no entiendes la pregunta, me dices nada más, yo lo repito, ¿ya? Así de fácil. Si no lo dices gritado con seguridad, no te creía. A ver, Diego Oscuro. Diego Oscuro, ¿estás aquí? Diego. Sí, profesor. A ver, Diego, llegó tu momento, Diego. Diego, la pregunta era siguiente, Diego. A ver, la pregunta nos dice, ¿quién cantó el himno nacional? ¿Quién cantó el himno nacional? Diego Oscuro, a ver, Diego. Rosa Merino, Rosa Merino. Rosa Merino, exactamente, Diego. Rosa Merino. Ya, perfecto. Seguimos ahí. A ver. Matías. Matías de Reyes. ¿Está aquí Matías? ¿Dónde estás Matías? Matías a la una. Matías a las dos. Matías a las tres. No, no está. Todavía no llega Matías. Matías Reyes, ¿no? Matías Reyes. Ah, ese le falta. Hasta que venga. A ver. ¿Sí, profesor? Ya, aquí. ¿Matiá, dónde está Matías? Aquí. Mi audio no me estaba funcionando. Está bien Matías, a ver. A ver. Matías. ¿Cuántos, cuántos, te hablo de cantidad? Ya, Matías, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Sí, estoy aquí. No, no te veo. Mi cámara está prendida, profesor. A ver. A ver. A ver. A ver. Matías, ¿cuántos, de cantidad, cuántos compositores, cuántos compositores se presentaron al concurso del himno nacional? Matías, ¿sabes? Tres, profesor. Tres. No, Matías. Fueron siete. Fueron siete los compositores que se presentaron. Cuando se habló de compositores, se habló de los que crearon el himno. Los que van a crear diferentes signos. Tú te has confundido. Fueron tres los que participaron en la creación del original himno. Pero en el concurso fueron siete compositores. ¿Ya? A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Llegó tu momento, Dana? A ver, Dana. La pregunta es la siguiente, Dana. ¿Por qué se cambió el primer diseño del escudo nacional? ¿Por qué se cambió el primer diseño del escudo nacional? A ver, Dana. Dana, a la una. A ver. Dana, a la dos. Dana, a la tres. A ver, tu respuesta, Dana. Porque presentaba más difícil. Exactamente. Era muy difícil su confección. Presentaba dificultades para su confeccionamiento. Exactamente, Dana. Exactamente, Dana. A ver. Yanile. ¿Estás aquí, Yanile? Sí, está. No te veo. A ver, Yanile. No está por acá. Tampoco está por aquí. Yanile. 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 el último cambio de la bandera fue en 1950 pero ¿cuál es el personaje? ¿cuál es el nombre del presidente que cambió? ¿qué hizo ese cambio? a ver ya mi lea la una Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez yo voy a tener en cuenta ya mi lea pero ten cuidado Manuel Rodríguez bueno seguimos ahí a ver Matías Zárate Matías Zárate ¿dónde estás Matías? Matías está por aquí o faltado Matías Fabricio Zárate ¿estás aquí? ¿dónde estás? Matías Zárate Matías Fabricio ¿me escucha Matías? ¿aló Matías? Matías ¿me escuchas? Sí y ahora sí ahora sí que me escuchas vamos a la pregunta a ver la pregunta es la siguiente Matías ¿quién creó ¿quién creó? ¿quién creó la cuarta bandera del Perú? a ver ¿quién creó la cuarta bandera del Perú? a ver Matías Matías Zárate ¿de Juan César de San Martín? no Matías la cuarta bandera fue creada por Simón Bolívar ¿ya? Simón Bolívar de los tantos que tocó el de Simón Bolívar ¿ya? atentos los demás porque yo puedo volver a repetir la pregunta y si se puede volver a repetir la pregunta hay que vengar a Matías que no puedo contestarla vamos a vengar por ahí siempre hay un alumno que está distraído y esto le vamos a preguntar Montalvo Matías hay otro aquí estoy a ver Montalvo Matías a ver la pregunta es la siguiente a ver la pregunta es ¿cuál es el nombre cuál es el nombre del compositor o sea del que creó el himno nacional? ¿cuál es el nombre del creador del himno nacional? a ver lo único que recuerdo es que terminaba con Merino no es José de la Torre de Ugarte ¿ya? José de la Torre de Ugarte es quien crea el himno nacional ¿no? José de la Torre de Ugarte ¿ya? José de la Torre de Ugarte Montalvo ¿no? a ver la pregunta es la siguiente contra de la ya sabemos que el que creó el himno nacional fue José de la Torre de Ugarte pero ahora la pregunta es ¿cuál es el nombre del personaje que creó la la música del himno nacional? a ver tomara a la una tomara a las dos tomara a las tres ¿tiene la respuesta tomara? José Alcedo José Alcedo José Bernardo Alcedo ¿ya? pero igual está bien ¿ya? a ver costal ¿no? ¿ya? ahora sí seguimos ahí ya salió T ¿no? si T ya salió ya ya salió T tenemos ahí entonces le tocaría el turno a 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 Alexandro a a Alexandro ¿estás ahí? Renjifo Alexandro a ver vamos a ver Renjifo vayan veniendo su data cole chicos a 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 está aquí Xiomara Wicho Xiomara Wicho a la una Xiomara Wicho ¿está aquí? Se llama Jimena Jimena Wicho Jimena Wicho está aquí Jimena Wicho a la una Ximena Wicho a la dos Ximena Wicho a la tres no está no está Ximena Wicho ten cuidado Matías con la tijera ya no queremos un accidente online porque esto está haciendo grabado así que te cuidamos tu tijerita a ver Luciero Saavedra está aquí Luciero Saavedra sí profesor hola hola Luciero contigo cerramos con bloche de oro esta tarde de orales a ver a ver vamos a sentarte ajá vamos aquí ahí está ya está a ver eh la pregunta es en qué en qué año en qué año se da la última modificación de la bandera en qué año se da la última modificación de la bandera a ver en mil novecientos veintidós no es de mil novecientos cincuenta los años cincuenta ahí en ese aspecto ya no te preocupes hay días buenos y hay días malos ahora sí Ventosilla ¿está aquí Ventosilla? ¿está aquí Ventosilla? ¿dónde está Ventosilla? Andrés Ventosilla A ver Diego, Martín Martín No, no está Ventosilla Ventosilla a la una Ventosilla a las dos Ventosilla a las tres No, no está Ventosilla No ha venido Ese le falta A ver, ahora sí chicos Llegó la hora La hora de la práctica Hablan sus datacoles No me digan que no, sí, sí Hablan sus datacoles Chicos Vayan abriendo sus datacoles Profesor, hoy día abrí mi datacoles Sí, todavía no está Yo también Lo quiero que lo tengan abierto Por si se demora A veces el internet se vuelve lento Como está lento Bueno, a veces nos puede jugar Una mala pasada Pues es mi internet Suntos de la diez Y yo ¿No? Vamos a cuatro De primaria ¿Ya? Una y 57 Una y 57 Y Vámonos a prácticas A ver Exámenes Y el examen Y el catesta ¿No? ¿A qué es el examen? Este viene así La cuarta práctica A ver Ya está El examen Está programado Para las dos de la tarde Faltan dos minutos ¿Ya? Así que mientras tanto Mientras que Los demás alumnos Van abriendo su datacoles ¿Ya? Quiero ver las tareas A ver chicos A ver cuántos han entregado A ver Tarea número cuatro Solamente han entregado Seis ¿Qué pasó? Hoy ¿Cuándo se ve Esto? La tarea Se ve A ver Déjame ver La fecha de entrega Fecha de entrega Hoy día A las tres de la tarde El chico ¿Qué pasa? ¿Profesor? Esa es la tarea anterior Sí La tarea anterior La semana pasada Todavía no había Con la tarea De esta semana Hoy día La tengo que dejar Pero la tarea La semana pasada Es aquí Y solamente seis Han entregado A ver Vamos a ver Quienes son esos Gente responsable Falta un minuto Falta un minuto Para que entiende La práctica A ver Reyes Ha entregado Mendoza Valeria Ha entregado Salera también Quiroz Mendoza Y Andrés Wow Andrés no está Pero sí Es cumplido con la tarea ¿No? Y Aleksandro Rejipo Así que ya saben ¿No? Hay que estar Al tanto De la tarea Falta un par de segundos Para entrar Chicos Un par de segundos ¿No? Vayan preparándose Vayan a Este Aquí está Práctica ¿No? Yo voy Yo voy entrando Ya está En cualquier momento Ya Van a hacer las dos Como que todos Ya estarán ahí Con su atacol abierto ¿No? Y esperando los minutos Para entrar El alumno Que termine Se retira ¿Ya? Sí Se puede retirar No hay problema Ahí ¿Ya? Yo lo digo Porque No es que los esté votando Sino que Para que la red ¿Ya? El internet Sea más ligero Y los que tienen Problemas con internet De repente Puedan Aquí ya Ahora sí Ya pueden Entrar 2 de la tarde Ya pueden entrar Chicos Entren Entren A ver Ya A ver Juárez Ya entró Ya la Manglazo También ¿Ya? Son los dos primeros Que han entrado Ellos se pagan Con la mano En el mouse Listo Para hacer clic A ver No Estaban Entró 3 4 5 6 7 9 3 5 6 7 8 9 Alumnos Vamos a ver 9 alumnos Ya han entrado Por ahora No Falta todavía 1 2 3 4 5 6 Alumnos 6 alumnos Falta de entrar 6 de tus compañeritos De esos 6 Que no habían entrado 3 no han venido Teóricamente No han venido ¿No? Ahí está Vamos a ir Vamos a Actualizar A ver, a ver, ¿quién más ha entrado? A ver. Uno, dos, tres. Todos han entrado. Y están entrados todos. Todos están ahí. Ya. Cualquier consulta ya sale ya. Gracias. Gracias. A ver, la pregunta número cuatro, donde dice, el himno nacional fue cantado por, ahí, tiene que ponerme todo el nombre, todo el nombre, con minúscula, con minúscula, porque el programa, si lo pones con mayúscula, te cambias. ¿Quiénes pueden ponerlo con mayúscula? Yo te recomiendo con minúscula, porque el himno del programa te va a poner como mal. ¿Ya? Porque después la mayoría de las preguntas son para marcar. La mayoría de las preguntas son para marcar. Así que ahí no creo que tengas problemas. Solamente se marca un... Me vas a repetir, ¿no? Es que no escuché. Como, eh, que no escuchaste, hijo. Ya, ya. Las preguntas son para marcar. Hay una pregunta, los números, la última creo que es. Eh, se coloca el nombre con, con minúscula, con minúscula, el nombre completo. Es quien cantó el himno nacional. ¿Ya? Y luego hay una pregunta para poner falso o verdadero. ¿Ya? Nada más. Súper fácil, sencillo. ¿Ya? Algo fácil, sencillo. Lo que ha terminado, ya se puede retirar. ¿Ya? Lo que ha terminado, se puede retirar. Adiós, profesor. Hasta luego. Ya saben, hoy día se está dejando la última tarea. Vayan, chicos. ¿Sí, Matías? Profesor, yo ya terminé mi examen. No se olviden a ver. Entregar la tarea. Profesor, yo también ya terminé mi tarea. Pero no se olviden de entregar la tarea. Profesor, yo ya terminé mi examen. Ya lo envié. Ya. No se olviden. Chao, profesor. Entregar la tarea, chicos. Chao, profesor. Hasta luego. Solamente faltan uno. Chao, profesor. Ahí en novembro. Acuérdense. ¿Al menos ya pueden salir? Profesor, yo ya tengo la tarea, pero se lo envío por, se lo envío por Datacole. Se envía, sí, por Datacole. ¿Está establecida? ¿Qué? Aún sigue establecida, ¿no? Hasta las tres de la tarde. Hasta las tres de la tarde. A ver. Solamente faltan dos alumnos nada más. Profesor, yo ya terminé. Hasta. ¿No? Profesor, terminé el examen. Hasta. Profesor, terminé el examen. Está impingado. No había uno nomás. Un alumno. Hay una alumna. Ahí ve. Ya. Los que han terminado ya se pueden retirar para que más o menos vayan entregando la tarea. ¿No? Chao, pero. Cuídate, cuídate. Tenemos. Solamente falta una alumna nada más. ¿Qué? Profesor, el tema del 7, ¿dónde está? La tarea del 7. El 7. La tarea del 7, ¿qué es de las banderas? Todavía. Sí, 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 sí. Todavía. Todavía. Todavía ese hoy día, en la tarde, se va a colocar. ¿Ya? Después de la. Ya, profesor. Ya, vamos, nos vemos. Bye. Bye, bye, chico. Cuídate. A ver, todavía falta una alumna. Una alumna todavía falta. Sí. Profesor, ya terminé. A ver, voy a hacer un momentito. Ya, sí. Ya, ahora sí. Ya se puede retirar, chicos. Ya, eso ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chaito. Chao, profesor. Ya. Ya.